hola hola muy buenos días cómo están espero que todos se encuentren de maravilla bienvenidos mi nombre es deis y hoy nos encontramos dando un paseíto aquí en ontario california en el convention center vinimos a ver a todas estas chuladas no importa qué marca qué año todas son unas chuladas son las que nos llevan y los nos traen de regreso a casitas y es de que este es un fraytliner vamos a mirarle acá atrás nos encontramos a un seguidor un saludito un saludo para la mamá vamos a seguir mirando estos camiones que están hermosísimos el saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.